¡Suscríbete! El Enderman de dos cabezas entre más Y pues como pueden ver nos agrega todos estos Y también nos agrega lo que viene siendo Pues otra espada nueva Que la verdad está súper padre Y también nos agrega como pueden ver manzanas de oro La manzana, la zanahoria de oro Y lo que viene siendo La sandía de oro Y bueno pues que Para que nos sirve principalmente para regenerar vida Esta, lo que nos dice la manzana No nos va a regenerar como en PC que nos va a regenerar 3 minutos creo que es en PC Pero pues esta solo Nos va a llenar los corazones de Un golpe, yo le diría Pues como decirlo pues salud instantánea Y bueno pues vamos a poner Lo que viene siendo pues a AeroBrain Que a muchos les gusta este mod Y bueno como pueden ver allá va Y pues se largó AeroBrain Y bueno como les digo pues este mod En la descripción del video pues va a estar Oye maldito sea pinche AeroBrain Se quiere pasear Y bueno pues como les digo En la descripción del video pues va a estar un link Que es un archivo zip en el cual se van a ir Y lo van a descargar Claro, no pesa casi nada señores Pesa que da bytes Muy poquito Ni siquiera un mega llega Y pues son Es una textura Y pues como Cada mutante tiene su Su archivo JS El cual pues si tu No se, si a ti te gusta AeroBrain Pues instalas AeroBrain solamente Y pues la verdad Te la vas a pasar bastante bien Yo pues principalmente Usaría AeroBrain para trolear a mi primo No se, ustedes lo pueden usar Y como es un archivo JS Pues lo van a poder ver todos Y pues la verdad que está bastante padre Como les digo pues el mod está bastante bien desarrollado Como pueden ver Ahí está AeroBrain Aquí está el creepy mutante Y esta espada limpia monstruos Solo la tocas Y como pueden ver Tiene daño crítico Como pueden ver Y vamos a poner al Enderman de dos cabezas Como pueden ver Es el boss de los Enderman Pero pues desaparece el desgraciado Allá va Y bueno pues vamos a poner otros Otros monstruos Como pueden ver Nos va a agregar todos estos Vamos a poner al Wither Como pueden ver Es el jefe de los Wither Ahí está Son estos que traen la espada En el Nether De Minecraft PC Y vamos Ahí lo matamos de una Y bueno Oh maldita sea Todos se quieren pasear Y bueno pues La verdad que está bastante padre Este mod Está bastante genial Y pues antes de despedirnos Quería darles un gran saludo A todos los suscriptores Que pues han estado apoyando El video Los videos Y pues principalmente Pues es imposible para mi Pasarme por todos los videos Les digo y les digo Y pues Los que quieren saludos Pues comenten en este video Y yo en el próximo video Les enviaré saludos Porque como les digo Es imposible que yo me pase A muchos videos atrás Para ver quien pues Quiere un saludo Porque si ahorita saludo A los que comentaron En el video anterior Pues los que no comentaron Pues se van a enojar Y pues no quiero eso señores Y por eso Comenten en este video Y en el próximo Les enviaré saludos Y bueno pues Espero que se les hayan pasado a gusto Que se les hayan pasado bien En este tu canal AndroidFast Ya sabes Si no estás suscrito Te recomiendo que te suscribas Y pues eso fue todo Espero que les haya gustado Y pues hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!